Una de las parejas favoritas de la farándula por ser sólida y unida, era la conformada por Geraldine Bazán y Gabriel Soto, en las fotografías que compartían en sus cuentas de Instagram derrochaban amor y demostraban que junto con sus hijas eran una familia feliz. La relación de los actores duró más de 10 años. Aparentemente, su amor crecía cada día más y su matrimonio iba de maravilla al lado de sus dos hijas. Sin embargo, a finales de 2018 todo se desmoronó cuando apareció en sus vidas la tercera en discordia, Irina Baeva. Primero surgieron rumores de que Soto e Irina sostenían una relación extramarital. Pero ellos lo negaron, hasta que Geraldine, anunció que se divorciaría del actor. Después, todos especularon que la única culpable de romper con este matrimonio era Baeva, quien ha sido duramente atacada en redes sociales. Una de las acciones que más escandalizó al show busines fue la ocasión en que los usuarios de redes sociales etiquetaron a Irina Baeva en una fotografía que compartió Geraldine Bazán, junto a Gabriel Soto, en la que lucen súper enamorados. En la imagen se les ve recostados en la playa, ella encima de él, sonrientes y radiantes, agradeciendo por nueve años de compartir esta hermosa locura llamada vida. Cada momento vivido lo vale. Te amo y amo la hermosa familia que tenemos Gabriel Soto. Al ver lo que supuestamente destruyó Irina Baeva, los usuarios enloquecieron y le escribieron un sinfín de insultos. Que eran tan crueles y constantes, que se vio en la necesidad de ocultarlos. Los seguidores se fueron años atrás en las redes de Geraldine Bazán, para recordarle a Irina Baeva, lo que según ellos había causado un lamentable divorcio, aunque Irina confirmó que Gabriel Soto le dijo que solo un papel lo unía con la madre de sus hijas. Actualmente, Irina Baeva toma esta situación como un aprendizaje en su vida, y entendió que no debe afectarle la opinión de las personas que no conocen la verdad.